Francisco Ignacio Madero había mandado a Alfredo Robles Domínguez como comisionado para que lo acompañara y se partiera a las 5 de la mañana del día 26 de mayo de 1911 pero como siempre, el achacoso Díaz prefirió salir a las 2 de la madrugada y se va, Victoria Huerta ya era conocido como un seguidor de Verdano Reyes que había sido gobernador de Nuevo León y que se perfilaba en aquel entonces en el porfirismo como un probable candidato a la presidencia o vicepresidencia en el año de 1910 también se plantea la situación de que Porfirio Díaz deja al presidente Blanco y este presidente Blanco, el sucesor, lo va a dejar con presidente interino y esto es lo que le va a dar poca moralidad para con Madero él no tiene nada que ver con Madero y va a cometer Francisco León de la Barra una serie de sucesos graves para la revolución y el primero fue precisamente cuando se va a dejar a los soldados revolucionarios al margen del poder y los van a licenciar y los licencian casi todo el ejército nada más quedó el cuerpo de rurales de Coahuila que siempre Venustiano Carranza le estuvo peleando a Madero su posesión que quería tenerlo allá y Madero que lo quería tener en el DF entonces esa situación de la liberación de los militares revolucionarios fue también una exageración de Francisco León de la Barra además de que hubo otra situación muy importante Francisco León de la Barra siempre fue el primer traidor en cuanto a que él iba al campo militar al campo de tiro hacía fiestas en Chapultepec a los militares y siempre los militares los estuvo azuzando para que sintieran rencor hacia Madero otro factor que incidió en el levantamiento fue el periodismo periodismo bueno y malo como siempre pero este periodismo realmente era un periodismo que perdía con la fuga de Díaz Díaz llegaba a pagar hasta 50 mil pesos dicho esto en la historia del periodismo mexicano y el periodismo realmente cuando llega Madero al poder le van a dar toda la plena libertad de opinión y esto va a causar un abuso por parte de los periódicos ustedes ya saben por ejemplo aquel famoso periódico que caricaturizaba y ridiculizaba a la vez a Madero poniendo el nombre de Sara Pérez de Madero mediante un juego de palabras se nos decía el Sarape de Madero que era ofensivo, era tentatorio a la moral en ese momento de la personalidad de Madero como revolucionario y veíamos siempre que Madero era caricaturizado como un personaje pequeño, ridículo, indefenso siempre mandado por su esposa, por su abuelo, por la familia Madero y esto, esta exageración siempre llegó, era muy tendenciosa la prensa tuvo mucho que ver en la caída de Madero porque preparó a la opinión pública para estar en contra de él otro de los factores fue precisamente el hecho de que la iglesia a través del Partido Católico Nacional tuvo injerencia a través de la Cámara de Diputados para siempre estar pidiendo la caída, la renuncia de Madero se sabe precisamente que otros factores fue el hecho de las revoluciones o rebeldías que hubo por ejemplo, Pascual Orozco siempre intimidado por su señor padre Pascual Orozco de que él merecía más y que no fue incluido en el gabinete de que precisamente merecía algo más y por eso los rojos allá en Chihuahua se levantan en armas y esto hace que Madero se vea preocupado mande a un ejército completo y que fracasa este ejército y lo que hace precisamente es que el general en jefe se da un balazo en el tren en que iba por este fracaso, este honor militar el levantamiento de Zapata el levantamiento de Zapata responde precisamente a un llamado al pueblo mexicano mediante el plan de Ayala porque Madero no había cumplido con el plan de San Luis efectivamente, pero aquí había una cosa que Zapata, el intransigente, nunca comprendió fue que Madero quería hacer una reforma agraria mediante la legalidad no quería quitarle la tierra a los terratenientes para dársela nada más de manera directa a todos los agraristas ese fue un factor muy importante también porque cuando le dan el golpe de Estado a Madero pues Zapata no va a irse con Huerta incluso sabemos que el propio Huerta va al ambiscón del Pascual Orozco Padre y le dice que está a su disposición para intermediar con Zapata para que lo reconozca como presidente de la República pero en realidad, sí, lo único que provoca es que lo mande a fusilar Zapata gracias